Aruba, soluciones en TI y movilidad hoy ofrece este importante tema. Bienvenido. Bienvenidos a una emisión más de Aruba. En esta sesión aprenderemos el proceso de arranque inicial de un Access Point Aruba Instanon. Al adquirir nuestro equipo se nos proporciona una tarjeta de bienvenida. La tarjeta cuenta con 5 sencillos pasos para saber cómo configurar nuestro Access Point. El proceso se puede realizar a través de un smartphone con sistema operativo Android o iOS. En este ejemplo se realizará con un sistema operativo Android. Para descargar la aplicación en nuestro dispositivo móvil abrimos Play Store y buscamos Aruba Instanon. Una vez descargada la aplicación creamos una cuenta nueva en la cual ingresaremos nuestro correo electrónico y una contraseña. Aceptamos las condiciones de uso y creamos la cuenta. Una vez descargada la aplicación nos llegará un link de confirmación. Ingresamos a la aplicación y seleccionamos Instanon en la parte superior izquierda. Después seleccionamos configurar un nuevo sitio. Para esto se requiere un nombre de red y para este ejemplo usaremos Demo Instanon. También una contraseña, la cual será del número 1 al 8. En la conectividad tenemos dos opciones. Si nuestros dispositivos forman parte de una red privada a través de un firewall o si el dispositivo será conectado a través de un router. En este caso seleccionaremos la segunda opción. En la siguiente opción, que es conectar, se nos preguntará si ya tenemos nuestro Access Point. Y en este caso daremos clic en Paso Completado. Después nos muestra un modo de espera en el que se indica que el dispositivo Instanon fue detectado. Esto lo podemos ver cuando los LEDs de Instanon se alternen de color verde y ámbar. En la parte inferior derecha seleccionamos la opción Encontrar mi dispositivo, para que inicie el proceso de búsqueda. Una vez que nuestro dispositivo fue encontrado, nos arroja los datos del modelo y número de serie. Seleccionamos la opción Agregar dispositivo y seleccionamos el país. También nos solicitará el nombre del sitio. En este caso lo dejaremos como Demo Instanon. Damos clic en Activar sitio. Nos mostrará que el equipo está listo y configurado en la red. Seleccionamos la opción Mostrar y nos aparecerán varias opciones. Red, clientes conectados, aplicaciones y dispositivos en línea. Si pasamos el cursor por la red, veremos que está conectado a la red de Demo Instanon. Regresamos al menú principal y seleccionamos dispositivos en línea. Esto nos permite saber cuáles son los dispositivos que están en línea y si están sincronizados. Gracias a estos sencillos pasos, tenemos listo nuestro Aruba Instanon en línea. Gracias por acompañarnos a una sesión más de Aruba. Hasta la próxima. No olvides darle like y suscribirte. Hasta pronto.